Me gustaría hacer un agradecimiento porque la labor de ella, me parece muy encomiable la labor de todo el colectivo de enfermería, al que a veces no se tiene muy en cuenta, pero la labor de enfermería de críticos, como es la de UCI, reanimación, despertar, me parece especialmente encomiable y me emociona un poco. Pero por razón de tener que estar mi padre mucho tiempo en servicios de críticos, el tener a gente que hiciera más humanos esos momentos, pues te hace la situación mucho más llevadera. Sí, es verdad. Muchas veces los médicos tienen que estar pendientes, pero de una manera quizá un poco más distante, tienen muchos pacientes y tienen que estar muy pendientes de demasiadas cosas y la enfermera... Es más cercana. Suele tener un trabajo mucho más cercano. Pues sí, tienes toda la razón. A veces, aunque solo sea para hablar con la familia del paciente.